Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. En febrero de 2017, dos ex-gigantes del mercado móvil, BlackBerry y Nokia, cada uno por su lado, decidieron volver para recuperar glorias del pasado. Aunque ya se da por hecho el fin de la era BlackBerry y un gran volumen de usuarios migraron a otras marcas debido a la amplia oferta que planteaba la competencia, la compañía canadiense reapareció gracias a una alianza con un fabricante chino. Su meta, volver a seducir a sus seguidores. El fabricante TCL Communication asegura que el nuevo BlackBerry Mercury fue diseñado con tres características clavemente, seguridad, productividad y confiabilidad. En pocas palabras, quiere ofrecer la seguridad más completa disponible para un smartphone de Android. El teclado distintivo de BlackBerry y una serie de aplicaciones exclusivas potencian la productividad de los usuarios empresariales y profesionales. HMD Global, licenciaria de los derechos de la marca Nokia, ha presentado el primer teléfono basado en Android con el logotipo de la mítica firma finlandesa. Es un momento ansiado por los innumerables fans de Nokia, pero el equipo tal vez no responda a las elevadas expectativas de los consumidores que esperaban un teléfono dotado con los últimos avances. De hecho, el nuevo Nokia 6 es un teléfono claramente orientado al común de los mortales, cosa que por otra parte, forma parte de la misma esencia de Nokia. El Nokia 6 es un dispositivo de gama media fabricado a partir de un único bloque de aluminio tallado. Su chasis aglutina un hardware compuesto por una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas con panel IPS y cubierto por una capa de vidrio Gorilla Glass. Tiene un procesador Snapdragon 430 y una sorprendente cantidad de RAM, con nada menos que 4 GB de memoria. La cantidad de almacenamiento también es bastante generosa, con 64 GB. El apartado fotográfico cuenta con un sensor trasero de 16 megapíxeles y uno frontal de 8 megapíxeles. La ficha técnica del Nokia 6 se completa con sonido Dolby Atmos, un lector de huellas dactilares y una batería integrada de 3000 mAh, que debería dar para mucho dado su modesto procesador. El sistema operativo integrado de fábrica es Android 7.0, cubierto con una interfaz de apariencia bastante ligera. El precio del Nokia 6 es de unos 230 euros al cambio y en principio solo estará a la venta en China. La magia de las fotos copiadas en papel pareciera nunca acabar y las empresas tecnológicas lo saben y siguen haciendo productos para alimentar la nostalgia. Samsung Image Stamp es una impresora del tamaño de un móvil que nos permite pasar fotos a papel desde nuestro smartphone de manera rápida y con buena calidad. A través de la conexión NFC o Wi-Fi Direct, podremos hacer las postales fácilmente. Además, se puede incluir un código QR en la imagen con información relativa a la fotografía, como la localización, el fotógrafo y más. Las fotos se hacen en una proporción 16 a 9 en lugar de 3 a 2 que hemos encontrado en otras impresoras portátiles, lo que obligaba a redimensionar la fotografía. Con Samsung Image Stamp, sin embargo, puedes publicar la foto con el mismo tamaño que se tomó en el teléfono. El resultado son fotos de 98 x 56 milímetros, lo cual está muy bien para este tipo de dispositivos. Xiaomi presentó su nueva línea de televisores, equipos que además de ser súper delgados, como es la tendencia actual, son modulares. Mi TV4 tiene el panel de la pantalla por un lado y por otro lado los demás componentes de la tele, es decir, la electrónica del televisor, el sintonizador, los puertos de conexión y el sistema de sonido van juntos, pero separados de la pantalla. Ambas partes están unidas únicamente por un cable propietario llamado Mi Port, por ahí pasa todo tipo de información. La solución tiene lógica, ya que desaparecen muchos cables de por medio. El sistema operativo está basado en Android. La resolución es 4K y el panel empleado es de tipo LCD. Es interesante reseñar que la personalización de Xiaomi ofrece además un sistema basado en inteligencia artificial y aprendizaje que trabaja con los datos de películas y series relacionándolas con nuestros gustos y hábitos. En el apartado de sonido, este modelo ya nos ofrece de entrada 10 altavoces en la barra integrada en la caja que funciona como el cerebro del televisor. Solo queda añadir un par de altavoces satélites sin cables y un subwoofer para conseguir el sonido envolvente. Los televisores por ahora se van a vender únicamente en China. Allí el modelo de 65 pulgadas tiene un precio fantástico de 1.500 dólares que sube a una cifra cercana a los 2.000 si le añadimos en el sistema de sonido envolvente Dolby Atmos 3D. Una cámara instantánea es un tipo de cámara fotográfica que hace uso de una película autorrevelable. Las más famosas son las creadas por la compañía Polaroid. La comercialización del producto original comenzó en 1937. Tenía tantas aplicaciones que pronto tuvo un gran éxito, siendo usado incluso por los militares como un importante suministrador de información durante la Segunda Guerra Mundial. Justamente para celebrar sus 80 años en el mercado, Polaroid lanzó la nueva cámara digital Pop, que tal como se podía esperar, posee el icónico sistema de impresión que hizo famosa a la marca en todo el mundo. Vale destacar que aprovechando los avances en este tipo de tecnologías, ahora utiliza un sistema inglés, es decir, sin tinta. Al regreso en alta densidad. Más recuerdos tecnológicos ahora del mes de marzo. No te desconectes. Alta densidad. Usted está viendo.